Incertidumbre, yo en realidad, primero se está violando la ley educativa, pero en segundo lugar, transferir los fondos de los comedores escolares, de los consejos escolares, a los intendentes, la verdad que no garantiza transparencia. Garantiza transparencia si nos hacen caso a lo que decimos que hay que hacer. Hay que hacer una comisión tripartita del Ministerio de Desarrollo Social, de la Dirección de Escuela, de los gremios y de las organizaciones representativas de la comunidad, para que se transparenten esos recursos y lleguen realmente a la comida de los pibes. Ahora, decidir discrecionalmente, entre gallos y medianoche, entregar los fondos del consejo escolar a los intendentes, que son verdaderos señores feudales, que manejan el poder a su antojo, la verdad que no es garantía de nada.